No le ocurre nada a su televisor No intente ajustar la imagen Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión Hola morenitos, morenitas, bienvenidos aquí al preguntas y respuestas de Discord Os voy a responder a todas las preguntas que me habéis dejado en Discord, ¿vale chicos? Comenzando desde que dejé un mensaje por aquí Si veis por aquí la pantalla del Discord, se ve un poquito mal Nada, no se puede ver, no pasa nada, no pasa ni media Espero que estéis todo bien chavales, muchas gracias a todos los que me apoyáis también con el código Muchas gracias a todos los que me seguís y muchas gracias a todos los que estéis suscritos al canal de YouTube ¡Comenzamos! DLT user, ¿cuántos hijos te gustaría tener? ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Pues me gustaría tener unos cuantos morenitos y unas cuantas morenitas Siguiente pregunta de Diego A. barra baja a YouTube ¿Para cuándo una colaboración con tu moderador? Cuando estén más activos señor Diego, grabamos algo juntos, grande Un saludo Y me dice otro APX, ¿te vas a cambiar el banner o la foto del perfil? Sí, la verdad es que algún día me la cambiaré, ¿vale? Voy a dejar, voy a poner una más guapa que la que tengo Pero algún día, a ver si me entra la creación interna que tengo por dentro y me cambio el banner Pulpo One ¿Cuándo empezaste en YouTube? Empecé en YouTube... Bueno, esta pregunta me la habéis hecho muchas veces Yo me quedé el canal en el 2011 Comencé en YouTube, empecé a subir contenido creo que... 2014-2015, si no me equivoco, no estoy muy seguro, ¿vale? Siguiente pregunta de Félix Mori Dicho de otra manera, Félix el gato, ¿vale? ¿Hasta cuántos subs quieres llegar? Quiero llegar hasta el infinito, hasta lo máximo de todo Me preguntan o no, ¿cuánto te mide? Pues... Mira A ver si se ve Vale, Astronovir Vale, me dice Astronovir ¿De qué team soy? ¿Del burger o del tomatoide? Pues yo creo que soy del burger Me gustan más las hamburguesas, la verdad Y sí, bueno, del burger La del Burger King son muy parecidas a las del McDonald's Así que me encantan, me encantan las hamburguesas Siguiente pregunta Félix el gato me pregunta ¿Cuánto mido? Pues yo creo que mido unos 69, unos 68 Eso por ahí, más o menos Sí, por ahí, rondando eso No soy tan alto ni nada Soy una persona normal, ¿vale? Estatura normal, yo creo Yo me considero estatura normal Ni alto ni bajo Diego Marvel P ¿Alguna vez pensaste Tener esta cantidad de seguidores Que tienes ahora? ¿Alguna vez pensaste tener esta cantidad? Pues... No lo sé, la verdad Porque... No... Nunca lo pensé, la verdad YouTube es una plataforma difícil Aunque me gusta más YouTube, ¿eh? Me gusta más YouTube Pero vamos, le voy a empezar a dar muchísima caña Y ser bastante activo Vale, Adrián Barra baja On YouTube Me dice More, ¿tu hermano alguna vez Va a hacer partidas privadas conmigo? Mi hermano ya alguna vez Ha hecho ya partidas privadas conmigo Alguna vez que otra No sé si os veis los vídeos míos De mi canal de YouTube En la categoría Fornite Por ahí tiene que haber un vídeo De yo jugando con mi hermano Itzlex Me pregunta ¿Cuándo hiciste empezar A subir vídeos De gaming? Leo, un saludo Empecé Yo creo que Cuando me compré la Play 4 Fue comprarme la Play 4 Y jugar Así a juegos Tal A Fortnite Y como veía que se podía hacer directo Pues dije Pues voy a probar Vale Ya si empecé Vale Faze Grun Me pregunta Grun ¿Te gusta Fornite? Es decir La temporada 6 El capítulo 2 La verdad que sí Está chula La verdad Está chula Sí El culo El culo chico El culo chico XD ¿Por qué no juegas a The Forest? Este yo creo que se llama Peligro Porque ya me lo he pasado el The Forest Como puedes ver aquí Por mi canal Te he subido todos los capítulos de The Forest Me he conseguido todos los objetos Buah Me he pasado el juego Pero por completo Adrián me vuelve a preguntar More ¿Te gustaría hacer más vídeos de Fortnite o de variedad de juegos? Pues ahora mismo me gusta hacer lo que estoy haciendo Subir variado ¿Sabes? Hacer directo de Fortnite Subir otros juegos En plan en vídeos Variado Me encanta Yare Pineda Me pregunta More ¿Tu canal vas a jugar solo a Fortnite o a otros juegos? Como podéis ver Ya estoy empezando a subir más variedad de otros juegos Porque no solamente me gusta Fortnite Me gusta también otros juegos Minecraft Los survival GTA Todo eso Yare Pineda me vuelve a preguntar More ¿Qué youtuber te motivó a hacer stream? Pues la verdad es que Es que es muy extraño esto Es que yo Mira En plan de Fortnite Antes subía algún que otro juego Así Pero en realidad ha sido por mí mismo No por ver a los demás Sino Vale Siguiente pregunta Mario ¿Qué te parece el Team Banano? El Team Banano es indestructible Chuales El Team Banano ¿Te acuerdas cuando hicimos la guerra esa de Team? Estuvo guapa esa partida ¿Eh? Team Banano contra Marvel Estuvo guapo Estuvo guapo Me parece estupendo ese Team Saludo Maui Felix El Gato Me pregunta ¿Vas a hacer más vídeos de cocinando con Morenus? Tengo pensado hacer algunos Sí A ver si Me lío a hacer algo Me gustaría hacer en un próximo vídeo Bombones O algo así Algo con chocolate Me encanta Vale Mi hermano me pregunta Ares786 ¿Por qué soy tan feo? Me parezco a ti Además Yo creo que tú estás Ares Mi hermano Yo creo que es calvo Tengo por aquí una foto Voy a poner aquí una foto Para que lo veáis Creo que es calvo Os propongo un reto ¿Qué foto? ¿Es real? ¿Y qué foto es fake? Chavales ¿Esta o esta? ¿Esta es real? ¿Esta es fake? ¿Esta es real? Tal, 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 tal Aquí tenemos A Calvicius Super Calvicius Chavales Muchas gracias a todos chavales En un próximo vídeo Si queréis Ir dejando Como ya he dicho Las preguntas por aquí abajo Y os responde Intentaré responder A todas las preguntas Ya sabéis que Los nuevos Los que vean este vídeo En Youtube O lo que sea Si me quieren hacer preguntas Solamente se tienen que unir A mi servidor de Discord Que está el enlace En la descripción del vídeo De Youtube Pone ahí en enlace Directamente mi servidor Y después entra a mi Discord Hay una categoría Que se llama Morenus Dentro de Morenus Pone Preguntas para Morenus Pues por allí Me podéis dejar Las preguntas Si queréis ¿Vale? Todo el mundo Que quiera Dejarme preguntas O lo que sea Yo lo edito En vídeo Después todo ¿Vale chicos? Muchísimas gracias Revienten el vídeo De likes Iré subiendo Más cantidad De variados De otros juegos Y tal Espero que os guste Mi contenido Y espero que no os aburráis Y os divirtáis Bye bye ¡Gracias!